hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno dos valores para buscarles un por 200 o por 300 menos o nox o o ks 12 millones de tokens 0.23 capitalización ahora 2 millones 780 mil vale donde y está todo en mercado 93% sé que está perfecto vale fijaos donde cogerle 0.18 y aquí llegó al cero punto exactamente en la zona de los mínimos que sería 0.18 0.0 18 0 19 0.18 0.19 o bien aquí llegar incluso al 0.09 incluso algo más vale es decir esta no tiene mucha historia tiene aproximadamente pues un año y poco capitalización la máxima que llegaba a tener tampoco hace mucha 18 millones o sea como como el 3 o 5 veces más de lo que tiene ahora 5 6 veces más más o menos entonces bueno pues sería colocar las órdenes en esos niveles vale donde se está en colesbit contra bitcoin de lo que se trata y ahora mismo está cotizando a 800 satosis 800 satosis aproximadamente fijaos cómo va cayendo teniendo movimientos no tiene mucha liquidez entonces de lo que se trata es de conseguir de colocar órdenes pues por debajo vale 800 satosis 700 600 y así sucesivamente hasta que alguna caída de esta en el mercado pues caiga y ya está poquita cantidad porque no es muy líquido y el objetivo cuál es pues el objetivo es el bull market y un petardado ya está son valores que le vamos a meter 100 dólares con el objetivo de conseguir 10.000 ya está no admiten más a 200 dólares no admiten más los tubos más colocando a tus órdenes por debajo en mercado se cae y te la llevas por delante esta es excedecme pero todos tienen contrato serio 100 millones de tokens capitalización 33 millones aproximadamente por lo cual transmite un 200 o 300 y capitalización que llegó a estar aproximadamente esto estuvo más fijados a los 60 60 66 millones de dólares ahora está en 2800 los millones que hemos dicho antes se está cayendo lógicamente este tiene más liquidez cotiza en base chains y swap tan que swap de punto y es el principal vale entonces dónde comprar pues dónde está es un buen sitio y seguramente a mitad de precio o sea el 0.03 0.02 0.01 este es el gráfico lo vamos al gráfico diario vale aquí está pues hay que dejar que se mate tranquilamente y está pues eso volviendo a los niveles que llegó a estar pues son bastante más por debajo vale fijaos esta es el valor pues te vas al histórico pues llegó a estar muy arriba en uno y pico casi 2 casi 2 y se nos ha hundido pues normal vale pues esto es una caída no del 99 por ciento si menos 100 99 por ciento de 2 a 0 2 entonces qué vamos a buscar vamos a buscarle aquí abajo tranquilamente le vamos a buscar en niveles ridículos ahora puedes comprar algo tan sin mucha pretensión vale puedes comprar alguna cosita y tal sin mucha pretensión decimos y luego vas colocando puedes comprar siempre al mercado el 25 por ciento y el otro 75 por ciento lo vas distribuyendo pues por ejemplo vamos tiene liquidez quiere decir que tampoco es que que no lo tenga vale tiene tiene liquidez lo puedes comprar liquidez es que no de bueno a ver liquidez estamos hablando de 20 dólares 50 dólares 100 dólares pero vamos aquí no pretendemos más de meterle más de 500 dólares a esto pues tú compras ahora a estos niveles vale fijaos te admite incluso pues hasta fácilmente 300 dólares como mucho entonces tú vas comprando por aquí y luego vas dejando órdenes por debajo para ver si en una caída estas o una subida de estas se la lleva vale eso es el objetivo ya está entonces seguirá deslizando seguirá cayendo y el objetivo es comprar muy barato nosotros hacemos esta serie de como le dedicamos nos puede salir perfectamente como unas de los 20 10.000 que puede haber en coinmarketcap de los 5.000 valores 4.000 valores relevantes en coinmarketcap a lo mejor salen 200 que puedes hacer de este estilo 200 a cada uno le dedicas 100 dólares repartido en 4 entradas de 25 o 200 dólares en 4 entradas de 50 puedes multiplicar ahí vamos fácilmente de media te sale un por 50 habrá muchas que no suban el por 100 o por 200 pero otras muchas que suban más y en un bull market la mayoría van a subir va a ser una barbaridad así que nada este es el que parece más interesante y comprar 25% ahora y luego pues 0.025 el otro 25 0.02 el otro 25 y 0.015 el otro 25 así que dos valores más para un por 300 un abrazo y hasta siempre